Vale, si alguna vez tenemos un bar... Tenemos un nombre. Lima Nocturna. Tenemos un nombre, señores. Tenemos un nombre, nos falta ganas de tener un bar. Dinero para poner un bar. Saber llevar un bar. Local. Local. Muchas cosas para tener. Clientes. ¡Bienvenidoos! Soy Carmen Pela Pacón. Y me hasble. Y hoy estamos en otro vídeo de... Reacciones. Aquí vamos a tener hoy. Hoy vamos a reaccionar a Lima Nocturna. La ciudad de Lima, de Perú, por la noche. Que además creo que me van a encantar porque adoro, adoro las ciudades por la noche. Me encantan. Es que yo veo lucecitas. A ver. Y... Es que son tan bonitas. ¿Por qué es que tal esa? Como un mosquitino. Como la luz. Sí, como un mosquitito. Es cierto, daros muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estais viniendo y todos los que nos ponen recomendaciones en los comentarios. Muchas, muchas, muchas gracias. Y si te has dado que recomendarnos un vídeo que a ti te encante, una ciudad que tú quieras que veamos como algo que te parezca curioso, ponlo en los comentarios porque estamos los dos siempre ahí viendo y contestando. Y si esta es la primera vez que nos estas viendo, te invito a darle al botón de suscribir porque hacemos vídeos... Todos los días. A ver... Una ciudad nocturna, ¿por qué no has repetido las palabras? No, no sé, porque yo he sido tan predispuesto para... Ven, ven. Madre mía, cuánto coche, por dios. Los gustos vamos a usar sin mirar. Es un... Joder, me parece... Parece marmiguitas, eh. Pfff... Que es muy grande, eh. Ufff... Ufff... Ay, 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 ay... Madre mía. Dios mío, la luz, la luz, la luz... ¡Osh! Que me digas que es muy bonito una ciudad. Es muy bonito, una ciudad de noche muy bonita. Ufff... El día está muy bien hecho hoy. Madre mía. Madre mía. Hay que... Que bonito. Puente iluminado. Por dios. Supongo que los rojos serán Carreir Bici, ¿no? Sí, puede ser. No lo había pensado. Qué bonito. Madre mía. Los ejercicios están grandes, están iluminados. Por dios. Madre mía. Mijales, en el campo de... En el campo de fútbol. De fútbol. Qué... Qué vídeo más bien hecho, eh. Vaya, sí. Vaya, sí. Por dios. Vaya, sí. Por dios. Qué bonito. Y encima son colores jálidos, la mayoría. Eso te ha gustado. Sí. Qué bonito el edificio ese iluminado, eh. Qué bonito. Qué bonito el edificio ese iluminado, eh. Qué bonito el edificio. Es iluminado. Parece luces LED. Sí. Pero en el sitio, pero en el sitio va muy bien. Sí. Es verdad. Sí. Es que parece que ambos te tiras LED. Sí. El parque, por favor, tenemos... Madre mía. Qué bonito. ¿Era lo que no era capaz de disfalar como era? Madre mía... Que bonito... Madre mía, cuánta cantidad de gente es, eh? Vale, era así... No estoy acostumbrada en una ciudad con tanta gente, eh? No. Con tanta gente, no. No es carretera, en realidad. No. A la baja un chulo, no, eh? Que era como si hubiera sido casi nada. Ah, vale. Mira que bonito edificio con las líneas así. Oye, mira. Que bonito. Como si fuesen fuegos artificiales. Uy. Pero será porque es un diacente o será diario eso? No, no sé. Ay, qué guay. Con diferentes podores que viven. Madre mía. Madre mía. Que me cuentes, eh? Vaya, sí, eh. Darte un paseíto por ahí. Ay, madre mía. Madre mía, qué bonito. No le... Si es que aparece un anuncio. Es que... Por favor. Lo que me encantan las ciudades grandes. Iluminadas. Bien iluminadas. Eso. Y bien iluminadas. Sí. Me encantan. Muy bonito. Y Lima es que me parece muy grande. Es que no me lo espero. Es que no. No, no. Es que me pone estas imágenes y me dice que ciudad te parece que es. Uff. Y dices, no la conozco, debe ser europea. Sí. Pero... Es que, de verdad. Alucinante. Precioso. Que ahora tengo que estar en una ciudad un poco grande. Sí. Y disfrutarla. Disfrutarla. Ver que tienes posibilidades por todos lados. Uff. Y ese pasearte una noche por ahí. Uff. Sí. De disfrutar una ciudad así. De veinte. Un mes. Me encanta. Me encanta. Me ha parecido precioso el vídeo, la verdad. Sí, sí. Muy bonito. Bueno, pues hasta aquí nuestra reacción a Lima Nocturna, en Perú. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye.